Bueno, adelante entonces para que presentemos este vídeo también. Bueno, a ver, primero una explicación casi que técnica, un poco tonta, digamos, para... Todo vale, todo vale. A mí me parece que vale para entender un poco cómo funciona la vida política del pueblo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a presentar esta tarde, a las 20 horas, en Río Cebato? A ver. Sí, el primer discurso formal de una... Digo, porque hasta ahora ha sido todo elegante, de oportunidad, con una especie de changüí que tienen los intendentes en los primeros días de sesión. Sí. Lo que vamos a ver hoy es la primera declaración política formal de una persona votada por el pueblo para guiar a la ciudad durante los próximos cuatro años. Hasta ahora ha tenido margen para equivocarse, para hacer una conferencia de prensa en la que se dieron números que no eran ciertos o que no se podían sostener. Hasta ahora ha tenido tiempo en internet de decir, no puedo hacer las cosas porque me dejaron la municipalidad en malas condiciones. Hasta ahora ha tenido tiempo de mostrarse en las actividades de verano. Bueno, todas esas cosas son la parte linda, digamos. El margen que le da el voto popular a un... Estoy escuchando un poco de eco, no sé si estás sabiendo bien. No, está perfecto, Dante. Está perfecto, no te preocupes. Bien. Entonces, digamos que con esto lo que pasa es que de algún modo se acaba el margen que puede tener un gobernante en... Disculpa, Tommy, pero sí tengo mucha... ¿Tendrás algo encendido ahí en tu teléfono, en manos libres posiblemente? ¿Querés que te llame yo y seguimos comunicándonos a través de este medio? Ahí está, se escucha. A ver, ahí se escucha perfecto. Nosotros te escuchamos muy bien. Era verdad, bueno. Bueno. Entonces, hasta ahora el intendente ha tenido margen para equivocar. De hecho, hay una conferencia de prensa que llamó el intendente que dijo que las incorporaciones de empleo que había hecho el intendente anterior generaban un gasto extra a la municipalidad de un monto altísimo que después hicieron el cálculo y hicieron cuenta de que estaban equivocados, de que no era tan alto el monto de la deuda que tenía el problema albaneta. Bueno, ha tenido margen para equivocarse. Hoy ya no se puede equivocar más. Hoy el intendente cuando habla, margen cuál va a ser el perfil de su gestión en serio. No lo que dijo en la campaña, no lo que anunció que iba a ser diferente cuando soñaba con ser intendente, no lo que pretendía el día de asumir, no lo que dijo cuando habló con el medio de comunicación en su primera o segunda o tercera conferencia de prensa. No. Ahora, con información real, debe decir qué es lo que va a hacer. Entonces, la situación de Balbache y Dameja, es decir, la de un nobe gobernante que estaba acomodándose en la gestión y pasa a ser la de un hombre que la lleva más de un mes y veinte días en la gestión y tiene que decir qué va a hacer. Bueno, es interesante lo que decía recién Miguel Plánez cuando planteaba que la gestión se va a concentrar en algunas cosas en particular. Una de las cosas de las que habla Miguel Plánez es la obra de realidad. Bueno, una obra que no hace la municipalidad, sino que hace la provincia. Con lo cual, ya ahí tenemos una lectura que va a hacer que Balbache está pensando que lo que va a haber de obra pública importante va a ser gracias a la gestión que venga de la provincia. Es cierto que dice Balbache que Río Cerrado es la única ciudad que no ha tenido la obra en su avenida principal, como lo explicaba recién Miguel. Es cierto que eso puede haber tenido que ver con la no firma del pacto fiscal por parte de Almanes, pero habrá que ver que la provincia de hoy es la provincia que hace tres años encarga la obra en Unquillo o es la provincia que el año pasado terminó la obra en la comuna San Roque para el lago San Roque o si esta provincia es una provincia como la estamos viendo, que está esperando que el gobierno nacional le habilite refinanciar sus créditos en dólares a nivel internacional. La provincia por hoy tiene plata, digamos. Si no, se perdió ya la oportunidad de una obra bien importante. En su momento a Baldacci desde la provincia le prometieron que lo iban a acompañar. Habrá que ver si eso realmente se ve reflejado en la realidad o es solo una intención. Lo cierto es que ahí Baldacci está diciendo la principal obra la va a hacer la provincia, no la vamos a hacer nosotros. Después de dos, hay otras actividades que me parecen que son importantes en lo que dice Miguel. Es un cambio de actitud muy fuerte. Si el ministerio se llega a anunciar, habrá que ver si es así, llega a anunciar la realización de una obra de agua para llevar agua a ciertos sectores de la ciudad de Reyes de los que están sin agua. porque además de eso puede generar una actividad económica muy importante en el pueblo y puede generar fuentes de trabajo y puede generar una mejora en la sensación económica que pueda haber en el pueblo. Y digo que es un cambio importante porque hasta ahora los intendentes prácticamente quedan castigados al vecino de esas zonas que compraron terrenos donde no había proyectos de agua habilitados y los han castigado dejándolos sin agua. Precisamente. Bueno, como suele pasar la demanda de los vecinos es tan grande que ya no alcanza con decir que compraron un lugar donde el agua no estaba habilitada sino que es tan inmensa la demanda que lo más barato es el ver la obra. La pregunta es cómo va a ser esa obra. Si va a ser una obra por contribución por mejora que es el sistema histórico con el cual se hacen las obras de políticos que están complicados económicamente esto quiere decir que se mide cuánto sale la obra en esta cuadra se mide la cantidad de vecinos que viven en esta cuadra esa cantidad de vecinos es utilizada para dividir el total de la obra que es los materiales la mano de obra y la terminación y los vecinos tienen que pagar por los metros de frente que tienen por lo tanto la obra la administra la municipalidad pero en realidad la pagan el destino y esa es la manera en que se van a hacer estas obras bueno habrá que ver qué pasa con los vecinos en cuestión porque ya ha pasado los ceballos que llegan adelante estos proyectos y los vecinos dicen no yo no puedo pagar esto un caso similar es el del gas por lo menos cuando la provincia hizo toda una tirada de cañería de gas y lamentablemente a los vecinos se les hace imposible afrontar esos gastos ¿no? sí en realidad el gas es un poco diferente por algunas razones pero lo importante ahí también es saber que si vos tenés un vecino que tiene 30 metros de frente y no quiere pagar la obra de cordón con uneta o la obra de agua y capaz que te complica el precio de todo ¿no? esas situaciones hay que ver cómo se llevan adelante y qué tan capaz es la administración Valdacir de llevarlo adelante y en este punto es donde está la mayor duda ¿no? hay una anécdota famosa de Perón cuando el presidente de Lanús si no recuerdo mal toma una decisión que tenía que ver con la política una decisión política específica que no tenía que ver más con demasiado con su rol de intendente de la localidad que conducía bueno y Perón le dice mire muchacho los intendentes alumbrado barrido y limpieza después lo otro me encargo yo bueno lo cierto es que a casi 60 días de gestión Valdacir no podía resolver lo básico de un intendente que es alumbrado barrido y limpieza entonces también en ese sentido hay que escuchar el discurso de hoy de Valdacir Valdacir llegó anunciando que venía para mejorar esta ciudad para cambiar esta ciudad para pensar esta ciudad de manera diferente habló de un gobierno abierto de información pública todavía no sabemos qué está recabando a la municipalidad la recaudación pero no hay un gobierno abierto ahí no sabemos qué está haciendo Eduardo Valdacir con la plata de lo que se recauda sabemos que no está queriendo alquilar las máquinas necesarias para arreglar las calles bueno no sabemos por qué es eso bien ahí vamos a ver hasta qué punto lo que decía Valdacir en la campaña gobierno abierto cambiar la ciudad mejorar el ingreso promocionar la existencia de empleo crear finalmente o impulsar finalmente el el parque industrial a ver si todas esas cosas que se decían en la campaña se sostienen hoy en el discurso y no solo se sostienen sino que si además él está en condiciones de demostrar que es capaz de llevarlas adelante porque en una cosa sí tenía razón Perón vos me podés prometer todo lo que quieras pero primero resólveme el alumbrado el barrido y la limpieza y lo cierto es que cuando uno repasa lo que pasó en la quebrada lo que pasó en Pérez Tabuada hace algunos días lo que pasa también en Barrio Losa y en Yucora se encuentra con que son los vecinos los que están teniendo que llevar adelante los trabajos de alumbrado barrido limpieza porque el municipio no pasa porque no pasa el recolector de basura porque no están en condiciones de cortar el yuyán porque una vez que cortan el yuyán no levantan la poda o sea veremos hoy a un intendente que tiene que mostrarse por lo menos eso anunció él tiene que mostrarse como un intendente que llega para mejorar esa ciudad pero todavía no se ha podido mostrar como un intendente en condiciones de resolver lo básico alumbrado barrido vamos a ver hoy cuál es el tono del intendente a la hora de pensar eso porque en una de estas y no estaría mal el intendente dice bueno la crisis que hemos tenido es realmente grave el municipio que nos han entregado está en condiciones paupérrimas y nosotros no vamos a hacer nada este año porque este año lo vamos a dedicar a mejorar las condiciones de comprar máquinas arrendar marquinaria etcétera etcétera no esperen nada de nosotros este año lo único que tienen que esperar de nosotros es alumbrado barrido de limpieza bueno esa es una manera sería una posición política del intendente otra es que nos vamos a ir con grandes obras y habrá que ver qué pasa con esto dentro de un año otra es decir la verdad es que nos equivocamos nos dijimos que íbamos a hacer un gobierno abierto y no vamos a hacer un gobierno abierto por menos lo estamos demostrando nos está costando mucho asianzarnos en el lugar donde estamos estamos recién aprendiendo a gobernar etcétera etcétera no creo que lo diga pero antes de que se sincere de esta manera eso te iba a preguntar ¿tiene espalda como para poder asincerarse de esa forma? y espalda no se tiene lo que sí tiene es que la realidad está mostrando una cosa que está bastante lejos de lo que él mostró como candidato como candidato un hombre que no tenía experiencia que podía manejar los números del municipio y que llegaba a acomodar las cosas lo cierto es que la deuda que recibió es bastante menor que la que él le entregó al intendente Albanese cuando sumió el secretario de finanzas en ese momento lo cierto es que la situación de la municipalidad es realmente grave Valgas recibió de Albanese una municipalidad con menos deuda pero sí recibió una municipalidad que estaba devastada los equipos rotos las maquinarias destruidas los camiones abandonados el basural en malas condiciones eso es cierto el tema es que si era un hombre con experiencia uno esperaba que la calle se acomodara mucho antes a esa situación todavía esto no ha pasado bueno son todas estas demandas que están pasando y también hay que decir que fue tan pobre la gestión Albanese en tantos aspectos que en ese punto Valgas todavía tiene un poco de margen como para seguir equivocándose como lo he hecho hasta ahora hay que ver si eso alcanza hoy no se está cortando Dante se está cortando la comunicación a ver si puedes mejorar tu posición ahí está a los vecinos que acompañan su gestión acompañan su gestión y que paguen los impuestos bueno también en una de esas es interesante hablar cómo en la ordenanza en la que aumentó los impuestos algunos dicen que no solo aumentó 25% sino que para aquellas personas que no están en el nivel más alto de la zona económica esto es los que están en condiciones de pagar en enero todo el año sino que van pagando mes a mes para los que van pagando mes a mes algunos dicen que el aumento es mucho más que 25% bueno hay que ver cómo entienden qué es esta situación digamos si eso llama a los vecinos a pagar y a ponerse al día o se sienten de alguna manera castigados por no tener la plata para pagar todo en enero el votante de bandaje es un votante peronista de bajos recursos en esta ordenanza como dicen se beneficia más a los que más tienen bueno habrá que ver cómo reacciona su propio votante ante este tipo de situaciones y bueno un comienzo de gestión interesante con de en verdad que acomodándose en verdad y teniendo que mostrar como te decía si es capaz de la limpieza hasta que no pruebe eso va a ser difícil creer que es capaz de cambiarle cada río se va todavía tiene un poco de tiempo se lo vamos a dar pero la impresión es que le está costando más de lo que pensábamos que le iba a costar perfecto hoy empieza a exponerse públicamente y habrá que ver cómo esto empieza a a a desgastarse porque toda la gestión se desgasta claro no hay no hay gobernante que no sufre el desgaste cuando se empieza tan alto como como empezó a hablar que con tanta expectativa generada y en apenas 53 días esa expectativa está llena de mucha decepción y es difícil llevar adelante los cuatro años que quedan uno quisiera que Valdácez lo logre hacer porque creo que no tiene margen para otro intendente capaz de aportar soluciones a la vida de su pueblo perfecto Dante perfecto vamos a detener nuestro canal de la vida